Entre las calles de un pueblo de tierra y amor tallan que tallan sus manos entre los mates cebados un simple quebracho que espera ser Dios que dichoso árbol Él es jurita de un pueblo derramando amor Él es sotana, Él es viento Él es bandera de encuentro que junto flamean hacia el Redentor ¡Qué amigo que tengo! Camina zapato de encuentro con la cruz que ilumina tu pecho San Francisco, solano en tu cuerpo Violinero viejo Camina llamando a María pa' que te deje a tu santa armonía que en tus rezos tú sigas creciendo hombre del silencio Queridos amigos, vamos a presentar hoy a Sebastián Miranda pero antes para que nos hable de este gran tema de Malvinas y Jordán Bruno Llenta pero antes vamos a hacer la presentación Buenos días a todos disculpen si fue que yo emplazarme el otro auricular auricular bueno este hoy vamos a presentar decíamos nuevamente a Jordán Bruno Llenta para quienes no lo conozcan lo va a yo no lo voy a presentar yo voy a presentar a quien nos lo va a mostrar para que entendamos el sentido profundo de la patria con este gran hombre que es mártir Jordán Bruno Llenta y la gesta de Malvinas a 50 años de su martirio se transmite este programa por zapato de encuentro radio FM creación La Plata radio Morenita del Valle en diferido pero en Tucumán Concepción del Tucumán radio Murialdo AM y FM AM 100 1290 FM 90.5 Mendoza se transmite por Facebook en vivo ahora pero después a la noche 21 este por YouTube Bueno la matemática de los hombres no es lo mismo que la matemática de Dios recién hablábamos con nuestro autor para los hombres cuenta la mayoría la masa la fuerza del músculo y es verdad eso cuenta para Dios también cuenta pero para los que tenemos fe nuestro combate es con Cristo y listo recién estaba leyendo los macabeos releyendo los macabeos hay que morir hay que morir por nuestra patria bueno Jordán Bruno Llenta fue asesinado el 27 de octubre del 74 en 1974 en la puerta de su casa cuando se dirigía a misa bueno ya nos va a contar el autor ahora del libro Jordán Bruno Llenta el día de Cristo Rey ¿no? bueno asesinado por el comando guerrillero denominado ERP del 22 de agosto se le atribuyó la autoría del crimen a ellos Llenta cayó haciendo la señal de la cruz me acuerdo me recuerda a los primeros cristianos ¿no? que escribían con la cruz con su sangre en el piso caído por Dios y por la patria enseñó con la palabra la vida y la sangre así decía la invitación a la misa de exequias en nuestro programa si me disculpa Sebastián Miranda en nuestro programa zapato de encuentro es una metáfora ¿no? la canción de Ciro Acuña usando esta metáfora podemos decir sin equivocarnos que hace rato ya que los argentinos no cansan bien la horma de su zapato hablando de zapato ¿no? zapato es una metáfora por supuesto para poder caminar bien me atrevo a decir para ponerle ponerse de pie de una vez por todas de frente a Dios primero ¿no? las cosas son como Dios las ve ¿no? de cara a nuestro destino glorioso y sin miedo al mundo Jesús dijo no temáis yo he vencido al mundo también dijo quien quiera salvar su vida la perderá pero quien la pierde por mí el evangelio la salvará así son los mártires así son nuestros mártires como Saqueri que también se cumple 50 años de su martirio junto con Llenta también la Raúle por supuesto que lo he entrevistado a su hijo varias veces los mártires y los héroes son una unidad hermanos que forman la cruz perfecta con que fue signada nuestra querida patria así lo dijo el poeta Marechal ¿no es cierto? originariamente somos todos hijos de la estirpe española que nos trajo esa cruz de santos y héroes de los reyes católicos no de la España actual por supuesto que nos trajo al gran padre de la patria por eso el día del padre hay que celebrarlo el día de la patria el día de San Martín perdón el general San Martín Belgrano Rosas nuestros grandes caudillos y Malvinas la continuidad total bueno más precisamente sus dirigentes que salen de ese pueblo desgraciadamente hace tiempo ya que no calzan con esa horma con ese destino que Dios nos ha dejado hace tiempo que no nos dan el ejemplo del honor del caminar de pie y con dignidad frente al mundo como si lo hizo nuestro mártir Yenta Jordán Bruno Yenta con su paso de mártir de cara a la muerte justa y bella como bellamente lo expresa el que introduce el libro un libro de él el más famoso Víctor Eduardo Ordóñez por el bien de la patria como lo hicieron nuestros héroes de Malvinas bueno hermanos ojalá que nos demos cuenta de donde está el secreto el secreto es lo que ahora nos va a enseñar Eduardo perdón Sebastián Sebastián Miranda disculpe con esta charla que vamos a escuchar en este tiempo tan necesario donde nuestra Argentina como diría nuestro querido padre curra nuestra madre patria está tan tan enferma tan tan pero tan enferma ¿no? entonces necesitamos testimonios como estos para darnos cuenta de que la victoria siempre es con pocos y con fe bueno ahora sí no quiero hablar más solamente lo quiero presentar porque he quedado sumamente conmovido emocionado se puede decir con este con esta figura que nos va a presentar hoy Sebastián Miranda ahora sí lo presentamos por fin perdón ahí está hola padre buen día ¿se escuchó lo que dije no? ah perdón por la duda bueno queríamos entonces que nos cuente un poco sobre bueno Sebastián Miranda él me dijo que no dé a nada de su currículum de nada pero yo sé que es un apasionado de la historia amigo de otro vicecomodoro amigo mío Clausi bueno así que apasionadamente creo yo nos va a contar la historia de Genta para ver si nos encendemos un poquito los argentinos y volvimos a nuestra verdadera fisonomía ¿no? ¿no es cierto Sebastián? exactamente sí yo como digo no me gustan mucho las presentaciones porque acá el centro siempre es Cristo a través de los medios que utiliza como fue el caso del profesor oyente y de nuestro héroe de Malvinas y que simplemente para los que no me conocen contarles que soy profesor y licenciado en historia catequista es decir para mí la historia ha sido una pasión desde muy muy chiquito desde que tengo memoria siempre lo cuento les sacaba los libros de historia a mi hermano mayor y uno los agarraba los libros y les llamaba la atención así que algo había no sé de dónde venía porque papá era ingeniero y mi hermano siguió por el lado de las ciencias duras también pero bueno evidentemente de chiquito picó el bicho de la historia así que soy historiador por vocación pero también en estos tiempos en el cual a veces la historia está un poquito desvalorizada también por formación ¿por qué lo digo? porque hay mucha gente que da charlitas pero en realidad la formación histórica no viene de Wikipedia sino que viene a través de un estudio profundo no siempre soy un defensor de la jerarquización de la historia como ciencia es decir uno en ese proceso de formación va estudiando los métodos propios de la historia y cuando uno le preguntan bueno ¿cuándo empezaste a escribir? ¿cuánto tardaste en escribir este libro o lo otro? y le digo mira más o menos desde los 7, 8 años me dice ¿cómo de esa etapa? y porque es cuando uno empieza a leer y empieza a formarse generalmente un libro o cualquier trabajo de investigación es fruto del proceso que uno es como que pone el pie en el acelerador cuando empieza a escribir el libro pero es fruto de toda la información que uno va recibiendo desde que empieza a interesarse por esto así que eso les puedo contar que soy profesor licenciado en historia catequista 49 años de esos 49 desde los 18 que empecé como preceptor en el aula así que he pasado ya por los niveles el secundario el terciario y el universitario actualmente es un espíritu histórico en la causa por la canonización de argentino del valle de la raure así que bueno la historia ha estado muy vinculada en mi vida a mi fe también y esa fe también la he estudiado a través del seminario catequístico así que bueno esto creo que es lo que me facilita también el acceso a personajes como como Yenta como Saqueri como la raura en el cual la fe y la vida no fueron algo separado sino que estuvieron unidos igual que la fe y la acción ¿no? de Yenta se decía y con razón enseñó con la vida y con la palabra y con la sangre que es el testimonio del martirio al igual que Saqueri enseñó con la vida con la palabra y con la sangre en el caso de este libro que nos ocupa es una cuestión interesante porque Malvinas es una temática en la cual se ha escrito mucho ya gracias a Dios hay todo tipo de biografía que lo analizas de lo estratégico de lo táctico lo político lo económico lo diplomático los grandes hechos los pequeños hechos los testimonios de combates digamos intensos pero por ahí protagonizado por una patrulla hasta los grandes combates que hubo en la guerra entonces se la ha visto desde diferentes puntos de vista con lo cual si bien es importante que se siga escribiendo sobre Malvinas y yo creo que queda mucho por escribir cuesta encontrar ahora un enfoque original a la guerra que evidentemente tuvo una influencia muy fuerte en la vida de nuestro país que en el último tiempo gracias a Dios se ha revalorizado sobre todo lo que ha sido el sacrificio de nuestros héroes y de los veteranos que fueron menospreciados durante tanto tiempo entonces es interesante tratar de encarar facetas que por ahí son menos conocidas o que no se han trabajado en el caso mío la inquietud por esta cuestión que llevó a la escritura del libro por dame un oyente y la gesta de Malvinas primero llama mucho la atención de que hablemos de oyente en 1982 y lo vinculemos con Malvinas porque como bien decía el padre Agustín a oyente lo matan en el 74 este año 50 años se van a cumplir de ese martirio por una organización terrorista que es una escisión del ERP que es el ERP 22 que es la misma organización que mata también a Saqueri llama mucho la atención decir bueno lo matan en el 74 y los británicos hablan del factor yenta en el 82 o sea uno empezó a investigar sobre esta cuestión la punta sobre este tema empieza a partir de esta de este libro es bastante difundido en la Argentina porque se editó y uno prácticamente lo encuentra en muchas librerías de usar que es una cara de la moneda quien hace este libro lo hacen dos periodistas del Sun Time Times de Londres o sea son británicos yo voy a leer textual la cita en el capítulo que se llama El Mirlo y el Alcón en el cual habla del desempeño de la Fuerza Aérea Argentina y su choque con la flota británica y con los aviones de la Armada Real y de la Real Fuerza Aérea Británica vamos a leer el párrafo y vamos a hacer algunas aclaraciones los autores que son dos periodistas dicen así el nacionalismo conservador teñido de catolicismo era también el credo de otro de los tutores del amidoso que sabemos era el comandante de la Fuerza Aérea Jordán Bruno Yenta tal vez la persona de mayor influencia ejerció en las ideas de la Fuerza Aérea Yenta autor prolífico propaló todas las obscenidades al uso contra masones y judíos y más importante es que compuso una doctrina para la Fuerza Aérea en la que justificaba la intervención militar en la política y defendía la devoción no a la constitución a la ley sino a Dios y a la patria grande y después dice lo asesinaron en el 1974 los guerrilleros montoneros por atribuirle la creación de los escuadrones de la muerte de la AAA hay que hacer varias aclaraciones que yo las explico en el libro porque evidentemente también cuando un extranjero analiza la historia argentina tiene una ventaja que la puede analizar con distancia a veces no a veces hay historiadores extranjeros que son sumamente subjetivos pero en este caso o sea nosotros tenemos que encuadrar a estos periodistas en un trabajo sobre Malvinas pero que poco conocían sobre la realidad argentina en determinados aspectos ¿por qué esto? por esto hago las aclaraciones en el libro primero Yenta sí evidentemente fue un autor en el cual fue muy duro con la masonería y en este sentido respondió simplemente a las enseñanzas de la iglesia es decir cuando dice que compuso la doctrina obscenidades contra los mazones uno lee los ejemplos de gente y no hay ninguna obscenidad se condena que es la misma condena de la iglesia a esta secta a la cual su santidad el Beato Pío IX calificó como la síntesis de todas las rebeliones del hombre contra Dios con lo cual es claramente la masonería no hay posibilidad de componendas entre la masonería y el catolicismo simplemente porque uno de los objetivos de la masonería es la destrucción de la iglesia católica entonces en este sentido para nosotros no hay posibilidad o sea se puede dialogar perfectamente pero estamos frente a dos doctrinas que son completamente opuestas con respecto a lo que plantea referido a la comunidad judía cuando uno lee los escritos de Yenta Yenta no era en absoluto antisemita y esto bueno partimos de una base muy simple que es el origen de nuestra religión que es el culto amarillo a ver ser católico y ser antisemita no es compatible tampoco claro ¿entiendes? es importante también plantearlo porque entiendo que es un grave error de los autores y el otro error grave es cuando dice lo hacían los guerrilleros por atribuirle la creación de los cuadrones de la muerte de la tripleta ese es otro error grosero claro no lo asesina Montonero sino lo asesina el ERP 22 que es una organización que surge del ERP y que después se vincula a Montoneros pero que no eran de Montoneros y en segundo lugar Yenta fue lo opuesto a la triple A de hecho a tal punto llega esta oposición de que cuando a él lo asesinan hay serias dudas sobre si justamente a él no lo mató la triple A ¿por qué? porque en la última conferencia él había hecho unas fuertes referencias en contra del peronismo Yenta era era antiperonista no es que tuviera algo digamos en contra de digamos del peronismo por una cuestión de saña o algo por el estilo sino porque él había criticado duramente lo que él entendía como demagogia por parte de Perón el carácter manipulador inmoral y una serie de cuestiones ni hablemos después él de hecho pierde sus cargos como consecuencia de la acción de Perón propiamente y después ni hablemos es encarcelado durante el gobierno peronista y ni hagamos referencia después a la quema de iglesia de todos estos factores con esto no estamos haciendo un ataque al peronismo esto tiene que quedar claro porque no es el objetivo que tiene sus cosas positivas y sus cosas negativas como toda ideología política y como todo gobierno y con todas las variables que ha tenido pero sí gente era muy duro con respecto a la figura de Perón a la cual la consideraba de alguna manera un modelo no de doctrina sino de político pragmático y acomodaticio que iba variando su postura de acuerdo a las condiciones incluso en la última biografía que se ha sacado de Yenta que es el filósofo y la ciudad de Mario Caponeta esto lo explica muy bien entonces tenemos que hacer estas aclaraciones que son errores groseros y calificarlo como antisemita es correcto no que decía obscenidades sobre los mazones sino que replanteaba la doctrina de la iglesia o sea volvía a plantear lo mismo que la iglesia decía y obviamente él condenó la acción justamente de las bandas ilegales que actuaron en la Argentina la mayoría encuadradas dentro de la AAA pero también de otras esto es importante porque cuando nosotros tratamos la cuestión tan dolorosa de lo que ocurrió en la Argentina a partir de 76 y en los años previos con el cual ya apareció la cuestión de lo que se llamó lo que se llama guerra sucia o terrorismo de Estado la calificación que le quieran dar Yenta fue uno de los primeros que alertó sobre esta cuestión y dijo que había que convertir al terrorismo a cara descubierta eso es importante hacer esa aclaración con lo cual obviamente en el libro uno explica esto fundamenta corrige estos errores pero se centra sobre lo más importante que es cuando dice que la fuerza aérea tenía una fuerte influencia una aclaración más que hacemos es que el nacionalismo no estaba teñido del catolicismo el nacionalismo de Yenta era el nacionalismo católico abiertamente no estaba teñido la esencia del nacionalismo de Yenta hay diferentes tópicos que tiene el nacionalismo argentino es lo católico lo católico es el centro no es que estaba teñido hecha esa aclaración que es importante para encuadrar esta afirmación a mí lo que me parecía fundamental era analizar después de de aclarar estos puntos bueno porque los propios británicos hablaban del factor Yenta en la guerra de Malvinas Yenta nosotros lo ubicamos tenemos que hacer una muy breve descripción lo ubicamos naciendo en Buenos Aires en 1909 con una realidad muy particular su padre era anarquista lo recibía a comer cuando él se había convertido al catolicismo cantándole el himno a Satanás o sea imaginémonos lo que es el contexto de esta familia no es que era un ateo una persona que no creía o que criticaba con esa iglesia o sea lo recibía cantando el himno a Satanás no al principio es digamos responde al socialismo ingresa en filosofía y letras de la Universidad de Buenos Aires pero él tiene una enfermedad muy grave tiene tuberculosis y eso lo obliga a trasladarse a Córdoba donde empieza el proceso de conversión de él Sienta era claramente un converso y ahí se vuelca abraza abraza con todo el sentido de la palabra la fe en Cristo y a tal punto que los maestros de él que lo visitaban decían Sienta se nos está yendo esa era la frase de ellos él de hecho justamente se bautiza de grande así que hay un proceso muy profundo de conversión entendemos obviamente como tal conversión por la acción del Espíritu Santo y él ahí empieza justamente en Córdoba a partir de la lectura y de la relectura de los clásicos él empieza a desarrollar su doctrina va a ocupar diferentes cargos y en lo que nos importa a nosotros en la tiempo que tenemos un tiempo limitado en lo que nos importa a nosotros en la presentación cuando empieza este vínculo de Yenta con la fuerza aérea al que hace referencia estos periodistas en una cara de la moneda Yenta ya tempranamente va a empezar a dar conferencias en el círculo en el círculo militar pero evidentemente hay gente dentro de la fuerza aérea que vio lo que era el desarrollo de la doctrina de Yenta y que vio con clarividencia muy tempranamente la amenaza de lo que era el terrorismo marxista en la Argentina ¿por qué digo esto? porque pensemos que si bien el marxismo como ideología ya la ubicamos en el siglo XIX y había avanzado a nivel mundial hay un avance muy fuerte a partir del fin de la segunda guerra mundial con todo lo que es la formación del bloque del este todo el área que queda bajo el dominio soviético y después en el caso de América más que desde la doctrina de los hechos concretos a partir del triunfo de la revolución cubana en 1959 Fidel Castro que bastante hábilmente no se había presentado abiertamente como marxista y de hecho había recibido el apoyo de Estados Unidos en su proceso revolucionario a partir de que la revolución se asienta hace que es una estrategia típica del marxismo decanta los integrantes de esa revolución que no respondían al marxismo había mucha gente en la revolución cubana que no era marxista pero cuando logran el objetivo común que es la toma del poder Castro empieza a depurar el movimiento y lo gira claramente hacia el marxismo y a partir de ahí Cuba se convierte en la cabeza de puente del comunismo en todo el continente y lo que es todo el proceso de expansión del fenómeno guerrillero en toda América como decía Ernesto Guevara de la Serna el Che había que convertir a la cordillera de los Andes en la Sierra Maestra en América entonces ese proceso de expansión empieza a partir del triunfo mismo de la revolución cubana en el 59 pensemos que este libro que tiene tanta influencia en la formación de nuestros pilotos que es esencialmente guerra contra revolucionaria se publica por primera vez en 1963 con lo cual evidentemente hubo autoridades en la fuerza aérea que detectaron el peligro que representaba este avance del marxismo tempranamente y simultáneamente Yenta tuvo la clarividencia de escribir este libro cuando nosotros analizamos y leemos guerra contra revolucionaria esta es una una de las una edición a ver ahí está sí ahí está para que se vea y se consigue ese libro perdón y son muy difíciles de conseguir muy difíciles de conseguir porque se editaron no tanta cantidad de ejemplares y después bueno la verdad que los que están en contra de la doctrina oyente en cuanto a toma un ejemplar lo primero que hacen es destruirlo hoy estamos creo que en octubre con motivo de la la publicidad los 50 años del martirio se van a publicar por mirar sus obras completas cuando él publica guerra contra revolucionaria inicialmente lo hizo de manera de capítulos él tenía la ventaja de haber trabajado en secundario en universidad en terciario entonces lo hablábamos antes con el padre de la presentación era una persona muy didáctica a veces en la realidad a todos nos cuesta o a muchos de nosotros entender filosofía y gente tenía la ventaja de saber explicar la filosofía y que fuera clara y además como él decía decía que el filósofo no tenía que mostrar el cadáver de la filosofía sino que la filosofía era algo vivo que tenía que servir para que la gente la aplicara en sus vidas eso ayuda mucho a que los escritos de él sobre todo los que surgen a partir de la década de 60 no tanto los primeros sean de una lectura bastante accesible y ayuden a entenderlo no digo que no hace falta formación pero realmente si uno se toma el tiempo guerra contra revolucionaria seguridad y desarrollo el nacionalismo argentino son libros que son bastante accesibles para poder comprenderlo y esto evidentemente facilitó la difusión cuando la masonería justamente se entera de que aparece este manual porque es un verdadero manual guerra contra revolucionaria va a boicotear sistemáticamente el acceso del distinto personal civil y militar a esta bibliografía pero se había convertido en un fenómeno que era imparable y ese libro tiene muchísima difusión en ese libro él tiene un sistema de explicación bastante sencilla que habla de la doctrina positiva y la doctrina negativa la doctrina positiva es por qué vale la pena luchar y la doctrina negativa contra qué hay que luchar de alguna manera es lo que plantea muy claramente en ese proceso de enfrentamiento contra el comunismo lo que se están jugando son dos formas de vida dos formas de ver el mundo dos idiosincrasias completamente distintas y evidentemente el marxismo representa una cosmovisión completamente diferente y opuesta abiertamente a la visión cristiana de hecho el marxismo busca la desaparición de la iglesia católica igual que el resto de los lo considera el opio de los pueblos para Marx la iglesia era un mecanismo la iglesia católica como todas las religiones la judía la musulmana la que ustedes quieran era un mecanismo que utilizaba justamente la burguesía el poder dominante para engañar para mantener alienada drogada por eso decía el opio de los pueblos a las clases bajas para aletargar esa reacción entonces es objetivo central del marxismo la destrucción de la iglesia y él lo plantea en estos términos como el libro de una lectura bastante sencilla tuvo muchísima difusión en la fuerza aérea y acá vuelvo a lo que hablaba de la afirmación de estos autores lo errada que está porque uno ahí justamente lo que ve es lo opuesto a una lucha ilegal con métodos digamos ilegítimos o inmorales contra el fenómeno subversivo que empezaba a asolar el continente esto después hay muchos más testimonios uno lo puede ver el tema de los escritos bastante seguido de que él decía que había que enfrentar al marxismo a cara descubierta aplicando la ley todo lo contrario a lo que después justamente pervirtió el proceso de reorganización nacional ya enrique igual en la etapa previa esto estaba dando y lamentablemente a Jordán no lo escucharon en este aspecto y se dio todo ese fenómeno tan duro y tan doloroso para nuestro país que ya de cual no vamos a profundizar o desarrollar pero que realmente ha generado tanto dolor en nuestro país y que él hablaba de una lucha frontal y abierta contra el comunismo por los métodos legales la creación de esos instrumentos legales porque la causa con la cual se luchaba era justa y aplicarlos también bueno estos escritos evidentemente circularon muchísimo en la fuerza aérea a mí me contaban que obviamente primero leían los oficiales pero que después se hacía una adaptación y se le explicaba también a los suboficiales a los soldados y al personal civil con lo cual independientemente del boicot que inició la masonería contra esta publicación la fuerza aérea lo tomó como un material orgánico en el caso del ejército argentino llegó mucho también este libro junto con otros libros cuando Yenta los separan durante el gobierno peronista de sus cargos públicos él después va a empezar a ejercer lo que se llama la cátedra privada es decir enseñaba en su casa y a esa casa más allá de cursos que él iba a dar al interior concurrían oficiales del ejército la fuerza aérea y la armada y esa doctrina también se empezó a difundir mucho en el ejército junto con los escritos de Saqueri cuando yo entrevisté a los oficiales del ejército me hacían permanentemente referencia a Yenta pero también a Saqueri especialmente a su libro que es también de lectura muy accesible y lo recomiendo que es el orden natural es como esto de hecho con toda la interna que había en ejército me contaban mucho de los oficiales que cuando los instructores que tenían eran de orientación liberal los tenían que leer clandestinamente en los túneles del colegio militar esos libros porque eran automáticamente sancionados por leer este tipo de biografía pero Yenta llegó tuvo mucha influencia sobre las fuerzas especiales especialmente a partir de que empieza el proceso de creación de lo que son todas las fuerzas especiales en nuestro país que el padre de esas fuerzas especiales fue el coronel Seineldin y Seineldin era un hombre que difundía mucho la bibliografía de Yenta me contaban oficiales del regimiento de infantería 25 que cuando estaban ellos ahí en Sarmiento en el material que venía de Buenos Aires venían cajas y cajas con libros de Yenta y de Saqueri y esa formación que impuso Seineldin lo trasladó a los cuerpos especiales de fuerza aérea de la marina de ejército de las fuerzas policiales y de seguridad también además de otros autores cuando empiezo ese proceso de investigación uno va avanzando en el tiempo después Yenta publica otros libros pero de alguna manera el corazón del pensamiento de Yenta en la cuestión que nos ocupa a nosotros sigue siendo guerra contra revolucionaria y entonces uno dice bueno a ver esto que afirma el autor inglés es como él dice o es simplemente una apreciación es una una cuestión subjetiva a qué punto influyó la realidad muchos decían bueno qué bueno el factor Yenta y hablaban y hablaban y digo bueno pero como historiador uno qué hace lo que hace es decir bueno esta afirmación es verdadera es falsa cuál es el alcance empieza el proceso ahí sí lo más por decirlo de alguna manera lo más objetivo que se puede es imposible la objetividad completa en la historia pero uno le dice bueno a ver vamos a confirmar si esto es así no es así y si es así hasta qué punto en cuáles influyó con lo cual lo primero que trabajo en el libro es decir bueno Yenta es el factor que influye en el coraje en los argentinos en Malvinas no o sea no es exclusivamente Yenta Yenta influyó sobre un grupo eso no quiere decir que otras personas que tuvieran otra forma de pensar no actuarán con valor por otros motivos por amor a la bandera por amor al camarada por lo que les habían inculcado a los padres hay un montón de factores que van a influir pero si en fuerza aérea el factor Yenta fue muy fuerte ¿cómo lo compruebo? y preguntándole a los protagonistas entonces cuando hacemos este el libro por ejemplo un oyente en la gesta de Malvinas se hacen una serie de entrevistas a y se toman una serie de testimonios de pilotos argentinos y uno encuentra y empieza a ver distintos testimonios por ejemplo el del comodoro Roberto Mela que fue piloto de Hércules 130 que dice fue alumno de Isidro de Yenta mi padre fue tutor de Jorge Farina en el colegio militar por lo cual tu testimonio me conmueve probablemente hemos sido injustos por no honrar debidamente su memoria pero te aseguro que cumplimos sus enseñanzas por estar alineadas en todo lo que nos ordenaban los padres de la patria San Martín Belgrán y Rosa entonces ahí él empieza a hacer una referencia y nos cuenta cómo en su formación en cuanto a los valores Yenta influyó poderosamente que después vamos a ver qué era lo que enseñaba Yenta después por ejemplo el comodoro Pablo Marcos Carvalho que es una figura central en la difusión de los valores de Malvinas tiene un testimonio muy interesante que dice el único secreto cuando él le preguntan esto del coraje de los pilotos argentinos cómo era que volaban a ras de las olas en aviones bastante anticuados y enfrentando a la tercera flota más poderosa del mundo que tenía el apoyo de la primera potencia del mundo que era Estados Unidos él decía así el único secreto era la fe en Dios y la convicción debíamos llegar pese al mal tiempo pese al frío pese a lo limitado de los medios debíamos batir el blanco y debíamos volver volver a toda costa pues no podíamos desperdiciar ni una sola bomba yo lo admiro realmente a Carvalho Carvalho ¿no? lo entrevistamos acá también exactamente bueno después por ejemplo otro testimonio del primer teniente Carlos Perona dice Yenta era un filósofo un pensador muy importante fundamentalmente para aquellos que comulgamos con el cristianismo y particularmente con un nacionalismo verdadero sin matices extremistas en ese crisol de ideas cristianas y nacionales nos hemos formado para defender a nuestra patria y los enemigos externos e internos no por nada Yenta fue brutalmente asignado por el ERP acribillado yendo a misa todo un mensaje todo eso es un testimonio yo les voy a mencionar algunos en esta presentación el primer teniente José Daniel Vázquez bueno también tuvo influencia de Yenta nosotros los pilotos que fallecieron en combate le preguntamos a esos compañeros que sobrevivieron fíjense lo que dice Luis Cervera el TUCU que es también otro de los grandes difusores de la causa Malvinas que dice por supuesto que hubo un factor Yenta en la guerra de Malvinas todos nos formamos con él en mi caso no personalmente sino a través de los escritos que también es esto es decir cuando uno analiza lo que es la cuestión del factor Yenta hay una serie de pilotos que fueron contemporáneos con él y que lo pudieron conocer él daba cursos reunía a la gente en su casa y entonces lo pudieron conocer personalmente y otros lo siguieron a través de los escritos que es el gran valor que sigue teniendo el libro y la letra yo siempre digo lo mismo el creador que de alguna manera que sentido y trascendencia tengo aparte obviamente del que tenemos los que creemos en la resurrección y en el sacrificio de Cristo en la cruz es que uno el día que no esté los libros van a seguir y uno va a seguir haciendo la vocación docente a través de que cada persona que agarre un libro lo lea y esa influencia genera un fruto positivo como lo generó en uno yo pienso en que uno de los libros claves que leí fue Comandos en Acción y en Comandos en Acción conocí a los 14 años la carta del Teniente Esteves y ese fue un antes y un después en mi vida entonces los buenos libros yo creo que estoy convencido que no es que leer automáticamente es positivo depende de que uno lea uno puede leer una cosa que es un desastre e influirlo negativamente en mi caso gracias a Dios la influencia ha sido de bueno bueno hay algo de lo que es mi biblioteca y hay de todo absolutamente todo pero hacerlo desde un prisma de los valores y uno puede leer cualquier cosa pero los valores la conservan entonces en el libro lo que hago es acá pongo 3, 4 ejemplos pero tomar una serie de testimonios de pilotos que han sobrevivido y en los cuales nos cuentan cómo influyó en ellos el factor Yenta y también contarnos de los que fallecieron los que los conocieron si las enseñanzas de Yenta habían influido en eso con lo cual digamos en Fuerza Aérea sí hay una influencia muy, muy, muy marcada en los pilotos en los valores que inculcaba Yenta para su formación evidentemente hay dos aspectos que tienen que ver con la formación de cualquiera de nosotros en cualquier ámbito donde nos desempeñemos una es la formación técnica evidentemente para manejar el avión para llevarlo a 5 metros de la sola para ubicar la bomba en el lugar donde había que ubicarla había que tener una formación profesional pero lo que me explicaban los pilotos y muchos oficiales de ejército es lo que te marca es eso es la convicción con lo que vas vos sabés que desde el punto de vista que se asume el Estado Militar cuando se asume el Estado Militar se jura seguir constantemente la bandera y defenderla hasta perder la vida Yenta lo que lo que inculcó mucho en guerra contra revolucionaria en todos sus escritos especialmente en guerra contra revolucionaria era por qué valía la pena dar la vida y obviamente Dios la patria la familia aparecen como el centro entonces eso generó la convicción en muchos de los pilotos el por qué la causa cuando hay una gran diferencia yo no pongo más allá que tengo un cierto rechazo a esto no propongo esa confraternización entre los veteranos argentinos y los británicos porque si bien los dos han sufrido la experiencia de la guerra y solamente los veteranos de guerra de ambos bandos conocen lo que implica el fenómeno de la guerra los que no han estado en la guerra no podemos hablar de esta cuestión pero si para mí no está a la par un veterano británico que un argentino ¿por qué? porque esto mismo lo dicen el británico va y lucha donde le dicen porque son las órdenes de digamos de su gobierno mercenario sí exactamente o sea ellos tienen esa mentalidad tienen esa mentalidad o sea su gobierno los ubica ellos tienen una frase que dicen es como que nos ponen nos sacan de una caja de zapatos cuando nos necesitan nos sacan de la caja así textual lo dicen nos sacan de esa caja nos llevan y actuamos y ellos no entendían por ejemplo como los conscriptos no cobraban por ir a la guerra la guerra es una actividad profesional más en cambio el veterano argentino en la mayoría de los casos luchaba por una causa que consideraba justa en la cual como nos ha pasado a todos desde chicos nuestras maestras nos inculcaron que las Malvinas son argentinas el por qué por qué había que luchar por ellas como los británicos las habían usurpado entonces había un convencimiento de que se luchaba no por un interés material sino por la patria y eso es lo que en el caso de los pilotos influyó fuertemente en su formación a través del factor yenta después también extendí la investigación a algunos oficiales del ejército que pude que pude conocer sí uno muy conocido es Horacio el Osito que dijo así cuando cuando le pregunté sobre la lectura de los libros de yenta y refiriéndose a uno concretamente dice me lo devoré aunque de joven solo leí sus obras fragmentariamente por supuesto que yenta me influenció me dio el rumbo ideológico después por ejemplo el teniente primero Víctor Hugo Rodríguez una figura muy destacada en el conflicto como parte del glorioso Regimiento de Infantería 3 dice con el tema yenta debo tratar de recordar los libros que compramos en los túneles para ver quiénes eran sus autores por ejemplo los de Jordán Bruno Yenta el orden natural de Saqueri Doctrina de Acción Contrarrevolucionaria de Yotó Llober y Acción Contrarrevolucionaria del mismo autor y otros más debo encontrarlos para reconstruir bien la historia eran oficiales que ya estaban formados en los claustros de Jordán Bruno Yenta que concurrían a La Plata hace unos años en mi caso llamado me llega siendo cadete de segundo año en 1971 bueno y ahí después hace una referencia a la influencia de Yenta después hay otra muy importante que hace Jorge Farinela encontré muchos testimonios de todos los que fueron integrantes de las fuerzas especiales el teniente primero Jorge Agustín Echeverría también hace referencia a esto más adelante si extendemos el factor Yenta hablando en su momento con el hermano de Horacio Fernández Cutielos me decía también la influencia que había tenido Yenta en la formación de su hermana que muere defendiendo los cuarteles de la tablada en el 89 entonces básicamente el trabajo fue hacer una compilación de esos testimonios evidentemente si uno sigue indagando va a encontrar más testimonios con lo cual la conclusión a la que uno llega en este libro es que evidentemente en el caso de Fuerza Aérea los autores británicos si bien se equivocan en una serie de apreciaciones que es con lo que comenzamos corrigiendo la charla sobre Yenta sí aciertan en una influencia muy fuerte de ese factor Yenta en la actuación de los pilotos argentinos ese factor Yenta fue menor en los oficiales argentinos pero influyó en muchos de esos oficiales también con lo cual podemos concluir de que hubo efectivamente un factor Yenta en la guerra de Malvinas especialmente en la Fuerza Aérea no viene el caso en esta presentación hacer referencia a cada uno de esos testimonios pero evidentemente fueron muchos los casos en los cuales esas enseñanzas quedan prácticamente orgánicas en el caso de la Fuerza Aérea en ejército no tanto en ejército cuando los oficiales tenían instructores que respondían al nacionalismo católico los libros de Yenta y de Zakeri eran una lectura prácticamente obligada cuando los instructores pertenecían a otra corriente de pensamiento como es por ejemplo el liberalismo evidentemente Yenta y Zakeri no llegaban es más se iba en contra de esta doctrina también esto no implica que oficiales por ejemplo ahorita hayan tenido hayan tenido un comportamiento destacado también en la gesta de Malvinas no vuelvo a insistir el factor Yenta influyó mucho en Fuerza Aérea en menor medida en ejército sobre determinados oficiales en otros las causas digamos ese coraje ese valor han sido otras han sido el amor a la patria que ha venido de otras fuentes no dudamos que hay oficiales que no responden a la orientación nacionalista que tienen un marcado amor a la patria esto la historia también los enseña pero Yenta tenía un sello particular yo en el capítulo final digo bueno que es otra pregunta que se hace que inculcaba Yenta o sea que es lo que hizo que este factor fuera tan poderoso en esto y ahí uno a través de la lectura de las obras yo rescato algunos párrafos que están en el libro pero dice los héroes nacionales y los ejércitos de la independencia y la soberanía política fueron cristianos y marianos no puede haber Argentina soberana sin que Cristo y María reinen en ella ni Dios ni la Padre ni la familia son bienes que se eligen pertenecemos a ellos y debemos servirnos con fidelidad hasta la muerte deceptar olvidarlos y volverse en contra es traición el mayor de los crímenes Yenta fue un avanzado en las ideas actuales en contra del globalismo y del mundialismo que lo que buscan justamente emparentadas con el internacionalismo marxista quitarnos la idea de noción de patria de amor al suelo de nuestros valores a nuestra cultura Yenta consideraba esto es bello y justo morir por la patria y por todo lo que es esencial y permanente en ella unidad de ser integridad moral y natural la soberanía nacional y la iglesia de Cristo no es justo ni bello morir por las cosas accidentales transitorias o contrario al ser de la patria frente a todo lo que es el actual materialismo en el cual parece que el centro de la vida del hombre son los bienes materiales es el goce Yenta era una persona sumamente alegre hay una imagen muy conocida de él que está como acomodando una cruz cuando la ve completa abajo estaba el vino o sea Yenta era un hombre alegre nosotros tenemos que entender los católicos y esto también Yenta lo inculcaba de que uno de los símbolos nuestros es esencialmente la cruz pero que la cruz cobra sentido a partir de la resurrección porque nos quedamos exclusivamente en la cruz y se identifica falsamente el cristianismo con el sufrimiento y no y el sufrimiento cuando tiene un sentido y Cristo ¿por qué sufre? y sufre en la cruz para salvar a la humanidad pero la realidad está ¿en qué? está en la resurrección justamente Yenta tenía esta característica era un hombre muy muy alegre esto lo cuenta especialmente lo contó en su obra El filósofo y la ciudad Yenta que falleció también su hija Mario Caponeto que era un hombre alegre de chistes pero no caía en la chabanacanería y en lo vulgar no hay que confundir la alegría con la vulgaridad Yenta tenía esto o sea él es el famoso al buen combate hay que ir cantando y así lo vivió Yenta y así lo transmitió también es bello y justo dice morir por la patria y en un mundo en el cual no tenía ni siquiera una rima lo que es el grado de materialismo que tenemos hoy en día que es una cosa realmente atroz Yenta enseñaba esto decía bueno hay cosas por las que vale la pena vivir y hay cosas por las que vale la pena morir fíjense lo que dice en esto por eso la educación del soldado que es alguien que ha de ser fortísimo y que ha de estar en una disposición permanente para la muerte porque es la escuela del soldado la educación del soldado es una preparación para morir pero morir ¿por qué? por esas considenciales por esas razones eternas por esas cosas que permanecen más allá de la vida de uno como Dios la patria la familia el amigo en la educación del soldado repito se ha de una conexión íntima y profunda con la del filósofo la verdadera personificación del soldado del filósofo y como lo fueron todos los soldados verdaderamente cristianos que en el mundo han sido fue nuestro señor don Quijote tal como Cervantes lo presenta don Quijote es un señor de la sabiduría y un señor de las armas después podríamos seguir citando cantidad de ejemplos de lo que de lo que trata él claro está que se trata de las armas que empuñan los verdaderos soldados los que aman su honor de caballeros cristianos y se saben libres de rodillas ante Cristo Rey comprometiendo su fidelidad a la Santísima Virgen General de los Ejertos de la Patria como la proclamaron siempre San Martín y Belgrano hablaba de caballeros cristianos justamente todo lo contrario a lo que dicen estos autores británicos en esas partes en la cual confunden lo que fue justamente yenta la palabra caballero sabemos que nacida en la mal llamada de la media en realidad durante la cristianidad tenían un punto de actuación como fue después también el código sanmartiniano como fueron los códigos belgranianos cuando nosotros hablamos de fuerzas armadas belgranianos y sanmartinianos hablamos de verdaderos caballeros con todo el sentido de la palabra como así fueron esos ejércitos entonces evidentemente estas enseñanzas de yenta lo que le inculcaban al oficial al suboficial al soldado era que por lo que valía la pena vivir y dar la vida era por la patria por Dios por la familia por los amigos y eso es lo que me explicaban oficiales como el caso de Jorge Farinela u otro oficial era que cuando en el momento en el cual todos tenemos miedo cuando empiezan a caer los bombazos cuando cuando vos sabés que la muerte es algo de cerca hay de alguna manera una una clara conciencia de que si esa vida se pierde es por algo que vale la pena y ahí está la clave del factor yenta yenta no enseñó a manejar armas a manejar aviones a cómo lanzar una bomba a cómo operar un altímetro yenta enseñó por lo que vale la pena vivir y dar la vida y había que vivirla con alegría con gozo propio de cristiano pero en el momento de prueba lo que no había que dudar es en arriesgarla por eso y en el momento él decía que el hombre verdadero no desea vivir tanto sino que había que dejarle a Dios el cuidado de la vida que lo que había que ver era realmente en qué gastar la vida esa fue su filosofía y así lo vivió él de hecho él recibió amenazas permanentemente y donde lo encontró ese comando terrorista que lo asesinó lo encontró yendo a misa claro el día de Cristo Rey ¿no? exactamente entonces esa es un poco creo que la enseñanza de él a la cual permanentemente nos llama nuestro Señor Jesucristo al desprendimiento en lo material lo cual no quiere decir que lo material no sea importante todos necesitamos un techo a la comida pero no puede ser el centro de la vida de la persona y yo creo que eso es lo que tiene plena vigencia en nuestra Argentina en nuestra Argentina de hoy ¿no? la persona que ama a la patria que ama a Dios que ama a sus semejantes esa persona no es inmoral no es corrupto no roba busca el bien personal que no es incompatible con el bien común parece que esto también es una cuestión que hoy en día está discutido el bien personal el bien cuando realmente es bien no es incompatible el bien personal con el bien común entonces estas son las desgraciadas que han quedado de Yenta y estas son las que influyeron en el 82 masivamente en la fuerza aérea y ya un poco más repartido en nuestro ejército argentino buenísimo ¿sabe qué? mientras usted hablaba tan sabiamente reflejando el pensamiento de Yenta me venían un montón de pensamientos a la memoria al altruismo todo todo junto y bueno me acuerdo de un mensaje radiofónico de Pío XII que decía se ha probado de todo ya ¿por qué no probar ahora con la verdad? en la Argentina se ha probado de todo y hemos fracasado en todo no seamos triunfalistas excepto en el fútbol bueno ¿por qué no nos ponemos la camiseta entonces? pero con el ser argentino ¿no? con el ser argentino y volver a volver a nuestras raíces cosas que van cambiando pero hay cosas que son que son eternas ¿no? hay ya desde los errores del nominalismo que arranca con el nominalismo nosotros tenemos que entender eso hay cosas que son eternas y por cuáles vale la pena vivir y dar la vida y por las que son eternas por las que quedan no por las que son accesorios claro hasta ahora cuando la vida a ver si nos vamos dos días más de vacaciones dos días menos es importante irse de vacaciones pero no es el centro pasa por el lado el marxismo es eso es la inmanencia no es la trascendencia y bueno nuestro ser ¿sabe lo que yo le quería por lo que usted dijo ¿no? me salió esta no sé si pregunta o bueno ya lo sabemos pero es maravilloso ¿no? en las fuerzas armadas la fuerza aérea perdón el factor yenta fue decisivo también en otros lados como usted dijo ¿no? pero además yenta continuó ahí está la diferencia porque todos murieron por la patria muy bien por Dios varios pero yenta la diferencia quizás con otro pensamiento de la patria bueno también pero no a esta altura de plenitud es que yenta en realidad dio el corazón el carozo de nuestra patria es decir la continuación con lo hispano y san martiniano y ese es el calzado que yo hablaba recién calcemos el zapato para caminar bien porque siempre caminamos arrastrándonos nuestros dirigentes porque así lo dice yenta ¿no? los dirigentes tienen la responsabilidad ahí en el libro que usted me dijo del control revolucionario este yenta decía que especialmente nuestros dirigentes tienen la responsabilidad de todo el pueblo y se han equivocado enormemente hasta ahora ¿por qué no probamos de una vez por todas lo que dice yenta lo que dice nuestro ser lo que dice España la católica no la de ahora por supuesto lo que dice San Martín Belgrano Juan Manuel de Rosas esa es la diferencia que han dado han calzado y al calzarse viene el zapato uno puede caminar de pie frente a Dios frente al mundo y no es cierto y sin debilidades de agacharse de arrastrarse de gatear como le decía Elías a los falsos profetas ¿no? ustedes andan rengueando ¿cuánto hace que nosotros estamos rengueando en Argentina? y esa mentalidad en muchos casos derrotista a mí siempre me ha llamado la atención algunas cuestiones ahora como le contaba padre estoy escribiendo un libro me encuentro en el proceso de receso una licencia breve escribiendo San Martín contra el Imperio Británico ¿no? y siempre tenemos ese complejo especie de complejo o de superioridad o de inferioridad y cuando uno ve nuestros procesos históricos ¿no? uno se encuentra con que siempre se está mirando la cuestión material cuando San Martín llega a Cuyo no había absolutamente nada forma un ejército a partir de su formación técnica pero lo primero que le impulsó a él fueron sus valores Belgrano en la misma situación cuando uno dice la declaración de independencia y va a la casa histórica de Tucumán es un saloncito donde caben 29 personas que fueron las que agarraron de independencia y uno dice a partir de un lugar tan chiquito se hizo algo tan grande y se expandió esa liberación a toda América del Sur cuando uno ve a mí el modelo de varón en gran medida que es Juan Manuel de Rosas parado enfrentando la agresión de la segunda potencia del mundo y después de Gran Bretaña y Francia y dice ¿qué diferencia es Argentina tan pobre materialmente pero tan rica espiritualmente? y eso es lo que tenemos que recuperar lo cual no implica de ninguna manera decir bueno no importa haya pobreza no no es que justamente nos equivocamos el eje cuando hay conductas morales cuando hay valores la palabra amor etimológicamente significa entrega el amor a Dios el amor al prójimo el amor a la patria implica justamente la entrega el desprendimiento y eso es lo que nos hace crecer junto con los demás y llegar a sacrificar nuestro interés personal en función del bien común eso es lo que básicamente enseñaron y practicaron San Martín Belgrano Güemes Rosas pensemos en todos personajes Yenta obviamente Yenta igual que Zacheri con uno lo podría perfecto claro compararlo con Belgrano en el sentido de que todos tuvieron ofrecimiento de continuar brillantes carreras en el exterior a Yenta y a Zacheri le ofrecieron incluso estando amenazado de muerte ir a trabajar al exterior por sueldos mucho más rentables el caso de Belgrano con la formación que tenía el caso de San Martín que era ya en Europa un militar realmente exitoso cuando tanto oficial francés y británico peleaban a sueldo y sin embargo ellos dijeron no no acá hay algo mucho más importante que mi bienestar individual que es el bien común el bien de la patria el amor eso que me liga a esa tierra donde nací la palabra patria viene de pater que era los romanos era el lugar donde enterraban a sus padres y eso que nos hace ese apego a las tradiciones a las costumbres a nuestra historia sin por eso dejar que cosas nuevas puedan aparecer e incorporarlas cuando son positivas pero siempre filtrando nuestra esencia es básicamente hispánica no podemos negar nuestra madre patria como dice usted padre no es la España de los borbones no es la España de Fernando VII de Carlos IV no es esa España decadente inundada por la masonería sino es la España de Felipe II de Carlos V de Isabel de Castilla de Fernando Aragón esas son las raíces en las cuales nosotros nos tenemos que que después se encarnaron esencialmente los cadullos federales también claro claro hablando usted mientras hablaba o sea para nuestros oyentes ¿no? ¿cuánto se aprende de historia así? comparando con ejemplos simples como el que estaba diciendo usted ahora se aprende historia la historia verdadera porque nos han inundado una historia falsa permanente han aguado toda la historia nuestra lo han calumniado enormemente a San Martín y así a todos los nuestros ¿no? a Chacho Peñalosa que también lo hemos tratado acá ¿cómo se aprende historia? así con palabras sencillas y qué importante es también saber lo que usted dijo recién ahí en la casa de Tucumán en un recinto tan pequeño así también empezó la salvación del ser humano ¿no? Cristo en un pecero ¿no? la humildad también entender que en ese proceso cada uno fue sumando a veces uno entra en discusiones con los hispanistas extremos en el sentido de decir no todo todo el legado de España era positivo había abuso y yo creo en el caso de estos personajes que los que hablamos lo que hicieron es tomar esa base no la despreciaron en ningún momento ni San Martín ni Belgrano fueron antihispanistas en absoluto el gran antihispanista en esa época era Fernando VII que es el que entregó el gobierno a los franceses sino que ellos tomaron justamente todo lo positivo de ese antiguo régimen y fueron incorporando y corrigiendo los errores y mejorándolos eso es importante también tenerlo tenerlo en cuenta dentro de la temática que estamos hablando porque las tradiciones es decir todo lo pasado fue bueno hay parte del pasado que eran buenas y parte del pasado que había que corregir y que incorporar cosas que son novedades y que son positivas así lo entendieron estos personajes históricos de los que estamos hablando claro si por eso tenemos que calzar yo siempre digo nuestro zapato nuestro ser y entenderlo esto porque es muy importante otra pregunta que le quería hacer bueno los libros de Saqueri de Yenta de Saqueri que se leían me contó un militar de la fuerza aérea que llegó un momento que lo prohibían totalmente lo dijo lo prohibían buena seña para leerlo con mayor razón porque justamente en nuestra Argentina está dividida en dos como lo dijo otra vez el padre el padre Viestro ese nacimiento de los gemelos Jacob y Esaú que nacieron eran distintos así es nuestra Argentina hay dos argentinas también dentro de la fuerza no sé si bueno ahora sí está todo infiltrado digamos pero nosotros tenemos que entender que hay que revelarnos con causa es decir volver a nuestro ser exactamente yo creo que sí y entender también eso es una cuestión que estoy convencido el mal avanza en la medida que se le permite avanzar el problema no es por lo menos lo he experimentado en la vida propia no es tanto la acción del mal sino cuando los buenos callan y la realidad es que no no hay que callar esta verdad y hay que explicarla y hay que hay que contarla con humildad con sencillez pero hay que plantearla hoy en día digamos esa persecución entiendo que esta enseñanza es menor pero yo siempre digo lo mismo o sea que hay que leer y hay que leer de todo pero para poder leer de todo hay que tener una buena base de valores eso es lo que automáticamente permite pasar las cuestiones por el por el tamiz pero realmente una cosa que yo valoro mucho de nuestro país que la planteo siempre cuando viene el 12 de octubre que se ha desvirtuado completamente miren si hay una sociedad en la cual el catolicismo ha dejado una profunda huella para bienes en la sociedad nuestra fíjense como convivimos infinidad de de religiones y no entramos en choque en violencia como pasa en otros países la raíz del cristianismo no busca el enfrentamiento busca la conversión del otro porque estamos convencidos que lo que planteamos lleva a la salvación del hombre eso es fundamental también tenerlo tenerlo en cuenta no tenemos por qué resignar esa creencia que tenemos nosotros en función de de estar compatibilizando con el mundo pero con sencillez con alegría gente tenía eso que es una de las cosas que a mí me llamó la atención y lo hacía con sencillez con alegría con humildad pero con firmeza claro la cosa no es incluyente la otra no hay que confundir a veces la la diferencia la la diferencia de la prudencia con la cobardía son dos cosas muy muy diferentes gente era un hombre muy enérgico de valores muy firmes igual que San Martín que Belgrano pero que lo transmitía con alegría con humildad con un espíritu de formación buscando la conversión del otro el convencimiento del otro porque por qué él estaba convencido que lo que transmitía era la verdad eso es fundamental tenerlo en cuenta y eso lo tenemos que hacer y lo tenemos que hacer con con alegría realmente evidentemente más allá de la de que se pueda criticar determinadas cosas o no es para plantearnos si tuvo tanta influencia en algo que han reconocido propios y ajenos incluso en todas las campañas que ha habido desmalvinización si hay un punto que no han podido tocar es el de nuestros pilotos claro el factor fue tan poderoso bueno habrá que rescatar incluso a sus detractores que hay detractores y tendrás un razón para hacer su detractor y decir bueno qué hizo que este hombre después de muerto porque me hace acordar de ser campeador después de muerto estuviera también y bueno era vigente no murieron en el 74 y en el 82 estamos hablando de Yenta lo destacan los británicos entonces algo tenemos que plantearnos qué quedó de esas enseñanzas qué mejor que enseñar lo que yo en el caso mío he jurado también jurado defender seguir y defender constantemente la bandera hasta perder la vida claro bueno es algo que uno dice no es un juramento vano o sencillo si se está dispuesto a la vida la causa por la cual se tiene que estar dispuesto a dar la vida es esa entonces también esto parte creo que desde el primer punto que es el de la educación tenemos que volver incluir inculcar a nuestros alumnos fuertemente el amor a Dios el amor a la patria a la familia y uno cuando ve los currículum ve hay una cantidad de cosas que se podrían descartar que no tiene sentido digamos enseñar y rescatar esto eso es lo que hace la persona generosa busca la entrega que en definitiva rasteando la historia es lo que hizo grande en nuestro país uno ve los grandes actos de corrupción que han generado daño pero que es básicamente lo que siempre recordamos los buenos ejemplos los buenos modelos bueno gracias por lo que están escribiendo perdón Eduardo Rodrigo el tema es como murió don Jordán dice selló con sangre lo que enseñó y sí sin duda él era plenamente consciente porque llamaban sistemáticamente los ojos para amenazarlo de muerte se le dio la posibilidad a él de ir a a trabajar al exterior con un con un mejor y él plenamente consciente claro de que lo podía matar y él justamente el ERP supo a quien mataba porque sabía de la influencia que estaba teniendo en las fuerzas armadas oyente y saquería eso los eligieron a los dos para asesinarlos y lo reivindicaron con una carta con un marcado odio a la fe quienes lo mataron odiaban obviamente a la fe claro y lo que hay tienen que entender los oyentes y todos que no hay que tener miedo como empezó su discurso Juan Pablo II no tengáis miedo repitiendo las palabras de Cristo el mundo yo he vencido al mundo hay un miedo tan grande y resulta que Cristo dijo el mundo los va a odiar porque me dio a mí primero si ustedes fueran del mundo el mundo los amaría o sea el ejército el argentino todo y Cristo tienen que ser una sola unidad es decir la espada y la cruz ni más ni menos lo que decía Marechal porque en otros aspectos uno notó creo que esto que a mí me asombró mucho cuando fue vamos a tomar un hecho muy reciente que fue la epidemia de COVID-19 el pánico que la gente le tenía a la muerte y que hay que aceptarla porque la muerte es parte de la vida yo creo que el horror viene cuando uno no considera que hay un después o cuando uno considera que lo que uno vivió no tuvo sentido eso es lo que hay que tenerle miedo no la muerte sí que es algo o sea como yo lo digo en broma no está comprobado científicamente que todos nos morimos no hay vuelta con esto todo nos pasa pero bueno vuelvo a este mensaje de Yenta que para mí es fundamental que él decía que el verdadero hombre no se preocupa tanto por el cuidado de la vida sino que eso hay que decir Dios el tema es en qué gastamos la vida ese es un mensaje esencial pensemos en estos pilotos en estos oficiales que dieron la vida a Pogapate en el cual han muerto en el 82 y hoy lo seguimos recordando y en los colegios entre el común de la gente como le digo gran parte de los valores que yo tengo se los debo haber leído la carta a Esteves la trascendencia de Esteves más allá que seguramente habrá encontrado con lo habrá recibido Cristo la trascendencia que sigue siendo clave para la formación de muchos argentinos en estos valores entonces ahí es donde está la trascendencia y es un hombre que vivió cuánto 24 años y dice qué vida tan corta pero qué intensa y cuánta gente vive muchos años y esa vida quizás no tuvo mucho sentido entonces el horror que tenemos que tener el verdadero miedo no es a la muerte que es parte de la vida sino es a que nuestras vidas no hayan tenido un sentido ese ha sido el mensaje central de Yenta y es en gran medida el mensaje de los héroes malvinas de los que fallecieron y de los que están vivos también y tuvieron un desempeño realmente uno dice en esa imagen que muchas veces nos puede aparecer nosotros ya sabiendo que ya estamos cercanos a la muerte y mirar para atrás y decir bueno lo que hice no tuvo sentido eso tenemos que sentir un verdadero horror no frente a la muerte y esa es otra enseñanza que nos dejó Gente y Saqueria hasta el punto que 50 años después de su muerte seguimos hablando de ellos de la influencia que tiene en Gente yo tengo 49 nací en el 75 al año siguiente de que los mataron a los dos no tenía ni idea no los había conocido personalmente no había escuchado en odio y sin embargo si no vamos más atrás San Martín Rosa Güemes Belgrano y seguimos hablando de ellos después de tantos años bueno eso es porque ellos dieron a su vida un sentido profundo y pensemos en San Lorenzo en Chacabuco hay una frase maravillosa ya que estamos haciendo referencia y encerzamos y enganchamos con nuestros próceres que yo la he tomado como muy fuerte digamos como referencia en mi vida a estar por enfrentarse en la batalla de Paraguay se acerca un oficial a Belgrano y le dice general son 5000 paraguayos y nosotros somos 700 que era un hombre en ese sentido también muy muy cristiano lo mira desde arriba el caballo de los vizales y le dice da lo mismo morir a los 40 que a los 50 carguen que maravillosa realmente él está diciendo acá es otro el sentido la vida por la patria que diferencia hay en 10 años más y 10 años menos claro que bien que ejemplo no por eso que si es por eso que tiene mucho que ver todo yo en los responsos me gusta decirle a la gente no se olviden que el cuerpo se destruye gracias a la resurrección vamos a resucitar por supuesto se destruye llega la ceniza inclusive pero el alma el alma que no tiene partes físicas sino metafísicas no se destruye sigue viva y esa persona sigue viva entonces y el evangelio que también Jesús dijo lo que yo recién lo dije este como es que decía el evangelio que dice que este el que da la vida por mí se salvará o sea el que quiera ganar su vida la perderá pero que la pierda por mí por el evangelio lo podemos llevar incluso a casos más cercanos a nosotros yo tenía un vínculo muy fuerte con mi papá que falleció hace unos años y uno que rescata rescata el vida material que le dijo no rescata las charlas los encuentros lo que compartió esa es la trascendencia también pensemos en estas personas que que fallecieron por la patria que hoy en día son faro son luz son una vida para nosotros y la verdad que en este mundo en el cual uno escucha todo el tiempo de materialismo de corrupción ve prende a veces la tele y uno la apaga automáticamente porque es un desastre los mensajes que se transmiten en la cual todo es el centro y uno dice bueno en realidad ¿qué es lo que queda? y esto es lo que ha quedado es lo central y esto creo que es importante lo que los tiene que llevar a revalorizar Jenta lo demostró claramente a veces dicen que los filósofos son personas que viven como en una nube en la teoría pura en la reflexión pura bueno pensemos como esa teoría esa reflexión ese pensamiento bajó a la práctica a través de a través de nuestros pilotos que estuvieron pusieron contra las cuerdas a los propios británicos ¿no? en el proceso de desmalvinización una de las cosas que se había dicho era que la Argentina es verdad hubo esto no hay que de ninguna manera negarlo una gran cantidad de errores en la conducción en la preparación en la ejecución de todas las operaciones que tuvieron que ver con la recuperación la recuperación y después la defensa de las Malvinas pero una vez que se dio la recuperación de las islas y la el coraje de nuestros pilotos esto lo dicen los británicos que lo han reconocido hay otro librito que yo tengo que se llama La gesta del Atlántico Sur los mitos desmalvinizadores y estrategias para su recuperación que recojo ciento y pico de testimonios de los británicos y se siguen sumando en el cual hablan del coraje hablan del coraje de los argentinos si entonces exactamente esto es lo que ha quedado y esto es lo que también en un mundo como el que tenemos en el cual la corrupción la mentira el materialismo es una una constante esto marca como digo como el lirio que crece en el barro marca una diferencia y esa diferencia es contrario es el amor a la patria el amor al compañero a la bandera el dar la vida por un amigo el ejemplo de Julio Cao que se estaba replegando y vuelve y lo mata cuando estaba auxiliando a un camadar el ejemplo de Esteves que muere combatiendo y su última orden es el es al soldado que se ponga un casco de otro que estaba muerto porque el soldado estaba herido esos son los ejemplos que tenemos que que resaltar entonces creo que Malvinas que es la última junto con Tablada la última gran gesta nacional lo que nos está marcando a través también de las enseñanzas de Yenta es eso es el último gran momento en el cual en la Argentina se volvió a vivir se volvieron a revivir lo que a nosotros de chicos nos enseñaban ¿no? le enseñaban del sargento Cabral y lo tenemos a Cisneros que murió y lo tenemos a Baruso Baruso fíjense que está que vive es uno de los héroes que tenemos vivos como lo encuentran los británicos después de abatir a varios ingleses mientras él defendía a su jefe que estaba herido que tenía creo que 6, 7 balazos Baruso lo está abrazando a su jefe todo ensangrentado y como se queda sin munición saca el cuchillo y se lo mostraba así a los ingleses que lo rodeaban y los ingleses le golpean con la punta del fusil y el cuchillo y le dicen the war is over la guerra terminó y reconocen el valor de Baruso entonces esto que nosotros veíamos de chiquito en Cabral que se sacrifica por Cisneros lo vemos en Cisneros lo vemos en Baruso en una historia más cercana por eso Malvinas es continuadora también de nuestras grandes gestas de la España de los Borbones pero también de nuestras luchas contra ese gran mal de la humanidad que es el imperio británico si el gran pirata siempre fue así y el eje también por supuesto bueno acá me hace una pregunta muchacho el documento que yo le mandé de Malvinas que descubrieron ahí en San Julián ¿qué opina de eso? no sé si ¿de qué documento? ese que le mandé yo que hice un documento del descubrimiento de Malvinas por España le mandé esta mañana también hay que tener en cuenta una cuestión muy clara padre cuando nosotros debatimos la cuestión Malvinas los primeros que saben que no hay argumentos para sostener la usurpación son los británicos el de descubrimiento el de usurpación o sea podemos dar las charlas que quieran sobre la cuestión de los derechos argentinos ya Gran Bretaña no discute la cuestión de los derechos argentinos porque sabe que no tiene argumentos ni el descubrimiento ni la ocupación entonces la discusión de Malvinas pasa por otro lado es decir Gran Bretaña no va a entregar las Malvinas por una cuestión de justicia que se caracteriza por violar la soberanía de los estados se caracteriza pirata pirata es un pueblo de ladrones es el británico los británicos ceden o porque se los vence en el plano militar o porque no les conviene económicamente en Malvinas no se va a recuperar con argumentos se va a recuperar el momento que la usurpación de Malvinas les resulta a los británicos más costosa más costosa que mantener la ocupación no hay vuelta entonces vamos a seguir encontrando probablemente documentos que refuercen la posición argentina ahora los ingleses les interesan en absoluto es un país que no tiene principios morales que lo que tiene es intereses la historia británica es eso entonces seguir diciendo bueno hay que obviamente seguir con los replantes pero lo que hay que tratar de hacer es que la ocupación de Malvinas resulte lo más cara posible a los británicos yo entiendo por la reflexión que hago ya lo decía en el almirante Busser en su libro que es excelente guerra inconclusa hay que tocar por ese punto entonces es importantísimo todos los documentos que sigamos encontrando porque refuerzan la posición argentina pero Malvinas para los británicos se quedan porque es rentable el día que no sea rentable van a dejar de estar no hay vuelta con esto es un país de mercaderes no es un país de héroes es un país de mercaderes de comerciantes ahora el problema es que los nuestros que siempre alabaron la revolución francesa en la antigüedad en los 80 y ahora siguen dependiendo queriendo inclinarse ante el extranjero ante el dinero ¿por qué no aprenden la lección nuestros dirigentes? nosotros a Gran Bretaña no le debemos absolutamente nada cuando analizamos el proceso de independencia fuimos independientes a pesar de los británicos que boicotearon el proceso de independencia y esto hay que romperlo es muy claro la Argentina tiene que dejar de tener esto ya nos lo plateron grandes pensadores Scalabrini Ortiz Rodolfo Irasusta Julio Irasusta tenemos que perder la mentalidad colonial y ese complejo de inferioridad que nosotros tenemos frente a países como el británico es uno de los referentes que podamos tener en este aspecto tenemos que dejar de tener esa mentalidad de colonia la Argentina tiene todas las condiciones que Dios le ha brindado a través de la naturaleza para ser un gran país faltan para la formación técnica a los británicos nada más lo insisto y lo digo permanentemente no es un país rival es un enemigo histórico de nuestra madre España y es un enemigo histórico de la Argentina actualmente actualmente una superficie que equivale a 5.5 veces el tamaño en la provincia de Buenos Aires se hackean los recursos petroleros y pesqueros y tenemos instalada una base militar la base militar más grande que hay frente a nuestras costas con proyección hacia la Patagonia es una nación enemiga y me atrevo a decir enemiga de la humanidad porque si algo que los británicos han hecho a lo largo de su historia es violar la soberanía de los estados y cometer verdaderos genocidios de los pueblos en los lugares donde estuvieron ocupando es una nación enemiga abiertamente no tenemos nada que ver ni nada que negociar ni nada que ver con ellos hay que tener los primeros tenemos que tener conciencia y dejar de tener ese complejo de inferioridad gracias a Dios no le debemos absolutamente nada a los británicos exacto estoy muy de acuerdo bueno muchísimas gracias por los conceptos y por los ejemplos y por la claridad ¿no? todo diáfano diáfano al máximo bueno el próximo después mándeme bibliografía perfecto este libro yo lo conseguí Guerra Contra Revolucionaria de Jordán Bruno Llenta es espectacular es muy fácil de leer como dijo el autor actual lo conseguí por internet así que si no lo consiguen me acuerdo en una época que no sé si los judíos no sé que los falsos judíos no los buenos judíos quemaban o compraban todos los libros por ejemplo de Castellani de Menviel porque ellos también hicieron cátedra privada en su casa porque fueron echados de todos lados y no digamos por quiénes porque ya se va a armar un escándalo pero no se tocan hay la matrimonía ha tenido mucha mucha influencia pero bueno yo creo que siempre es importante que esto también entenderlo ¿no? a veces quienes más hablan de libertad son los que menos la practican exacto y si hay algo en lo cual tenemos que tener libertad es en cuanto a lo que leemos en cuanto a lo que vemos y en ese aspecto no hay que tenerle miedo no hay que tenerle miedo a dialogar intercambiar opiniones ni nada por el estilo en ese sentido nosotros tenemos que entender que con cualquier tipo de comunidad política religiosa cultural uno puede intercambiar ideas ahora el intercambio de ideas no quiere decir que uno ceda a la verdad o hay que ser lo más sólido en los principios y eso no implica el diálogo y la convivencia justamente yo siempre algo que he valorado de la argentina le contaba cuando uno habla del 12 de octubre hay un país en el cual las religiones la forma de pensar pueden convivir armónicamente en la argentina uno ve con mucho dolor como en otras partes del mundo se matan por cuestiones religiosas y acá la argentina mire padre yo vivo en el barrio de palermo y el barrio es un crisol de razas y de religiones y se convive armónicamente con un respeto y eso no lo tenemos que perder creo que es uno de los grandes valores que tiene la argentina que es una tierra que tiene raíz hispánica pero después recibió el aporte sobre todo a través de las diferentes olas inmigratorias y eso no nos ha generado problemas de convivencia entonces cuando plantean estas cuestiones en la argentina en la argentina si hay algo que no hay prácticamente o es muy limitado gracias a dios son los problemas de convivencia por las diferencias que podemos llegar a tener y eso es algo que es valioso eso no quita además en este caso orgulloso descendiente de un castellano de un varón castellano de la flor de España de Castilla de reconocer que nuestra esencia está en nuestra madre España que gracias a dios además es la que bautizó el continente y que trajo algo muy importante para nosotros central que es la fe en Cristo y en María que llegó para quedarse de lo cual bueno sabe que el próximo programa vamos a hablar de una continuidad de ese ser nacional de ese ser español el ingeniero también un autor muy bueno el ingeniero castañino lo conoce ¿no? sí, sí Leonardo Leonardo sí va a hablar sobre la heroicidad de nuestras mujeres acompañando a los jefes ¿no? va a hablar sobre ese tema en la Gaceta Federal que él tiene ¿no? ahí va a hablar sobre el tema de nuestras mujeres usted hablaba de los buenos libros ahí tienen buenos libros los de Leonardo son excelentes exacto ¿vio lo que decía? yo también compré algunos maravillosos sí, tal cual bueno y va a hablar de la mujer justamente porque usted decía que hay que evitar la dialéctica justamente hoy en día la dialéctica del marxismo ¿cuál es? hombre versus mujer ¿no es cierto? antes era ricos versus pobres negros versus blancos qué sé yo bueno la mujer el sábado estuvo en Luján mire padre si algo que nuestra sociedad no ha tenido es eso justamente si nuestra sociedad una cosa maravillosa que tiene es el respeto y la adoración a la mujer evidentemente no es el modelo de mujer que le gusta a ellos María al contrario claro exactamente por eso es completa nuestra religión es una familia del seno del padre al seno de María mire qué parentesco maravilloso gracias a María que tenemos nosotros un parentesco perfecto con la divinidad de alguna forma gracias a María ¿no? somos por eso hay que seguir la voluntad de Dios porque nuestra patria tuvo la suerte mire si nos dicen independizado conquistado los musulmanes gracias a Dios que nos conquistó España de España verdadera y ahora podemos decir que Cristo resucitó todo digamos ¿no es cierto? bueno hay religión pionera digamos por decirlo de alguna manera en lo que es el respeto de la mujer en su en su dignidad y eso es la católica sin duda realmente Cristo con la mujer ni hablemos digamos de su dulcísima madre la Virgen María claro eso marca el rumbo la verdad que me fastida mucho cuando a veces atacan a la religión católica o sea la iglesia obviamente es instaurada por Cristo y formada por seres humanos también entonces tiene santa y pecadora a la vez ¿no? pero llamada a la santidad pero por la acción de Cristo ¿no? pero realmente si una religión en el sentido que ha respetado y que ha tomado como referente a la mujer es la católica ¿no? en el evangelio eso llama mucho la atención lo avanzado digamos de Cristo para lo que era el contexto sí porque la mujer estaba prohibida no podía ni participar en nada y Cristo le devolvió la dignidad el caso digamos de la mujer adulta si algo evangélico es lo que es adulta la María Magdalena que fue anteayer exactamente ahí tenemos un modelo hay mucho para echarla empezamos con gente y terminamos aborcando un montón de helados sí bueno infinitamente agradecido Sebastián la verdad que a ver si otro día hablamos de otro tema parecido ningún problema padre y bueno le agradezco infinitamente vamos yo quería leer un poco esta poesía de Marechal puede ser un pedacito nada más por supuesto gracias somos un pueblo de recién venidos decía Marechal y has de saber que un pueblo se realiza tan solo cuando traza la cruz digamos que he hablado tanto de la cruz tan solo cuando traza la cruz en su esfera durable la cruz tiene dos líneas como las traza como las traza un pueblo con la marcha fogosa de sus héroes abajo tal es la horizontal y la levitación de sus santos arriba tal es la vertical de una cruz bien lograda la debemos trazar dice más abajo este dice porque la patria es joven y su edad no madura la debemos trazar como individuos fieles a una celosa geometría la vertical del santo la horizontal del héroe bueno maravilloso marichal bueno le agradecemos nuevamente y lo invitamos a todos a ver este programa los que no pudieron en vivo ahora muchos van a poder a la noche por youtube sebastián le agradezco infinitamente nuevamente vamos a hacer una oración a la virgen en nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén y la bendición voy a darle la bendición antes de perdón se me puso otro y la bendición de dios todopoderoso del padre y del hijo y del espíritu santo decida sobre todos ustedes hermanos y permanezca para siempre muchas gracias por todo viva la patria viva la patria un abrazo para ustedes padre gracias igualmente viva jordan bruno llenta y saqueri que cumplen 50 años de su martirio gracias y que viva cristo rey que viva cristo rey que grande gracias muy amable ahora si voy a esta es la hora de la intransigencia esta es la hora de hablar el lenguaje que cristo nos recomienda en el sermón de la montaña si si no no esta es la hora de la ostinación invencible de la constancia persistente de la fidelidad continuada es cierto nosotros no tenemos la fuerza de número no tenemos la fuerza del dinero no tenemos la fuerza de las armas no tenemos la fuerza de las locias ni de los poderes ocultos pero nosotros tenemos la fuerza de cristo y en la manera en que esa fuerza irradia en nosotros y cristo viva en nosotros más que nosotros mismos en esa misma medida seremos invencibles aún en la derrota porque después de todo este singular de paso de prueba y de testimonio y lo importante es que veamos capaces de ser hasta la muerte y sobre todo en la hora de la muerte destino de la verdad y la fuerza de la muerte y la fuerza de la muerte y la fuerza Gracias.